que onda carnales aquí en un videito más ahora tenemos un evento del año trae solamente 500 kilómetros hasta ahorita recorridos en esta nueva versión y por ahí les vamos a tener un review unas opinioncitas sobre las diferencias ante las versiones anteriores lo bueno lo malo y pues ya saben siempre dando mi opinión sincera y como un como un comprador promedio una de las grandes diferencias pues es que ya trae ya trae enfriamiento por aceite de trianfriador de aceite cosa que las versiones anteriores pues no tenían los otra cosa de lo que sufrían versiones anteriores es de los rayos los rayos si se dan cuenta pues ya tienen acabado los venden como reforzados porque anteriormente salían algo delicadones se tronaban se enlojaban muy seguido y era un poco complicado conseguirlos al menos aquí en mi ciudad y había que ponerle los reforzados para que aguantara bien lo cual este modelo pues ya los trae desde agencia un tablero de instrumentos que ya pues ya es digital marca revoluciones kilometraje la carga del sistema de carga y marca la gasolina igual pues luces alta baja direccionales algo malo los espejos a mi gusto son muy pequeños siendo en el tráfico en el día a día pues si se quedan un poquito cortos y llegan a ser un poquito insuficientes los puños son muy cómodos ya que su textura pues es un poquito más acolchonadita y la posición de manejo pues es muy buena aparte que ya traemos una suspensión invertida igual y y también la suspensión de atrás es con monoshock igual como todas las ventos pues ya ya tienen algunas ya ya tienen años saliendo con cable usb alarma encendido a distancia entonces pues eso ya ya viene como de agencia el tanque también de igual manera no sé si sea un poquito más ancho o si nada más es por los cojinetes que trae ahí para mejor agarre para la conducción no sé si es lo que haga que se vea un poquito más ancho o si en verdad ya sea un poquito más ancho a la generación anterior un punto malo pues para mí la salpicadera creo que es un poco insuficiente porque a la hora de algún charco o algo pues se alcanza a levantar la llanta los líquidos por lo que esté derramado en el piso que pues estéticamente pues sí está muy estética pero si se me hace un poquito poco funcionar pues ya en estos modelos ya traemos freno de disco en frente y atrás desde ya generaciones pasadas igual como les comentaba pues suspensión invertida direccionales de led faro de led viene muy equipada de hecho las direccionales son secuenciales y pues sí así que su diseño está muy padre igual no soy tan fan de ese tipo de salpicaderas traseras y mucho menos del porta placa porque realmente la forma de sujeción si es un poquito extraña a la hora de querer ajustar la cadena si está un poquito medio estorbuzón pero no soy muy fanático ahora sí que corre en gustos ese tipo de accesorios o de cosas que ya trae la marca y pues calificándola yo la verdad le pondría un 9 de 10 me parece una buena moto con un buen equipo no sé en sus ciudades que tanto la marca los respalde pero al menos aquí en mi ciudad siento que si hace un poquito más de falta pero igual pues les digo la moto está nueva no es como que realmente vaya a tener algún detalle tiene apenas 500 kilómetros entonces realmente no debe tener pues nada carnales ahora sí que agradeciéndoles por un vídeo más que sigan acompañándonos y apoyando este este proyecto y espero que se puedan seguir suscribiendo apoyando cualquier comentario o sugerencia en la cajita de comentarios pueden dejarlos y pues agradeciendo espero que compartan y nos sigan apoyando en este proyectito muchas gracias y 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